La Palabra del Señor Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, oriundo del Ponto, que acababa de llegar a Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la Palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo encurriaban, sacudió su manto en señal de protesta diciendo que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Y así continúa esta historia. Primero, Y esta fue la forma de regalarnos nada más y nada menos que la propia redención. Esa redención, esa salvación que nosotros, queridos amigos, hemos recibido. Y aquí entonces viene una segunda partecita que nos habla de Aquila y también de su mujer Priscila, que vienen, dice, desde Roma, van y se unen. Y Pablo también se va a unir a ellos en este camino del seguimiento de Jesucristo. Qué lindo que es el formar comunidad entonces. Y esto es lo que nosotros necesitamos para nuestra familia. Esto es lo que tendría que ser verdaderamente el lema de Jesucristo, que lleva la consigna para un gobierno. No lo tanto estaremos mejor a llevar porque algunos de los que están mejor, sino que sobre todo que todos sean uno. Que todos apuntemos a esa gran propuesta del Evangelio. Porque el Evangelio nos llama al amor, a la caridad, a la dignidad del hombre en su crecimiento como persona, de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado. Pero a pegana entre los detalles y a pegana, todos tenemos que ser uno, todo el mismo sentir, todo el mismo desear y todos luchando por este mismo ideado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.